Como ciudadano de la parroquia Machalé y también como ciudadano del Cantón Portolope, estoy consciente de que ahorita con este nuevo régimen del presidente, me han dicho, del señor alcalde, un nuevo plan o estrategia de mandato que tiene él, ha hecho que las cosas se hagan como dice la Constitución, que el ciudadano debe participar en los proyectos, en las planificaciones de su territorio. Y así que en este momento me han elegido como parte de esa asamblea. Ahora me toca trabajar, planificar tanto como para Puerto López, como para mi parroquia Machalé y también para Zalango. Se viene un buen trabajo en todo caso, más compromiso con la ciudadanía. Más compromiso con la ciudadanía, con mi sector, hacer por Machalilla, que sinceramente de parte de los gobiernos cantonales en regímenes anteriores nunca han podido hacer algo. Ahora que tenemos esa posibilidad de hacer que cumplan los recursos que son dados para nuestra parroquia, lleguen a su buen término. Bien. ¡Gracias!